No es lo mismo jugar contra la máquina que jugar contra otro juego humano. Pero vamos, echamos unas partidas, claro. Si funciona bien, lo has probado bien. Buenas Kikujiros. El Diablo 4, jugo de él. Pues si, menudo exitazo sería así, sin duda. Por ahí estaba todavía el Doctor jugando al Diablo 3. Va por el Acto 2, me parece. El Murciélago va a ser un KSB. Me han dado la cruz, qué cosas. Ni la he visto. No sé por qué voy por abajo. Últimamente voy por abajo, pero prefiero ir por arriba realmente. Pero yo que sé. Y seguro que hay algún truquejo para hacer puntos a casco porro, pero no me apetece hacer el WoW. Con estos combilators. Opa, joder. Ah, pues esto no lo has probado, el Don Paul. ¿Y cuándo quieres jugar? Que contigo, bueno, nunca se sabe. Igual me haces una petición hoy para jugarla dentro de tres días. Ah, ya me está estafando. He dejado el corazoncí glío ese. Ah, ya me está estafando. He dejado el corazoncí glío ese. Ah, ya, Raizel. Pero eso ya es cuando sabes jugar un poquito. Al Doctor le va a ir bien que se pase el juego completo. Y luego ya a partir de ahí, cuando haga otros personajes y eso, tiene que jugar directamente de esa forma de una aventura. Por cierto, el miércoles probaré un juego de ciclio que me han regalado. Me han regalado para que promocionen realmente. Hostia, no me acuerdo el nombre. Me cago en la leche. No sé si pasará algo si matas a todos los... No sé si pasará algo si matas a todos los... No sé. No, no tiene pinta de que pase nada, ¿no? Vaya. Que no subas la escalera, ya empezamos. Ni siquiera te dan puntos. Que no subas la escalera, capullo. Escahueli la sube otra vez. De las escaleras en este juego, tío. Joder. He ido a saltar y... No se acompó la boca. Ya está. No hay nada. 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 A las 8. Vale. Pues si no te importa, intento. Hago este intento y le damos después. Se haga bien o mal. es que te han dado el juego para que lo promociones en este momento luego lo digo cuando hay más gente con nombres del juego si me acuerdo ¡El del GANET! ¡El GIN HANTES! ¡Ojo! Hay unos puntacos extras maravillosos me he quedado pensando que hacer al final he optado por saltar para esquivar y ya está ¿Qué pasa dos gigantes? ¿Qué tal va el Barcelona? que veo que está por ahí la puerta... no me he enterado de mucho pero he visto que la puerta está por ahí haciendo de las suyas se está poniendo más gordo que yo el cabrón ¿eh? a ver si me empiezo a cuidar de una maldita vez ¡Ah! ¡Qué maravilla! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Vale! ¡Gracias! 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 El GANET! A ver si pillo la comida de una maldita vez Las dos últimas veces Ha salido mal A ver qué tal sale esta vez Yo digo que mal A ver, siempre fallo y pillo la siguiente Así que vamos a intentar anticipar un poco Ahí está, bien, hombre Milagros Te preocupa más la panza de la puerta No, si, vamos No digo que tengas que estar preocupado No jodas Bueno, nos perdemos Bueno, primer punto negro del juego Vamos a ver qué tal sale esta vez No, 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 no He equivocado ahí Uf, me había equivocado Como más que he equivocado he olvidado Vale, ahora falta el del otro lado Ahí está, vale Ya sueles aguantar Que con la cruza tres tiros Joder Vamos, venga No hemos subido No habrás ninguno de estos por si acaso Que uno de ellos es maldito cuchillo Vale Venga Hay que dejarse golpear y ya está Bueno, dame Me da igual que me des Bueno Con los que hacemos Venga Perfecto Radiando queso con la triunfa Tampoco hay que exagerar Ahora que llega el buen tiempo A ver si me pongo la bicicleta Que solo con eso Ya Hago mucho La bicicleta Vamos Eso es una trituradora de calorías Salve una maldita vez Capullo Toma Capullos Que bien sienta Uy Que bien sienta Pillar la mierda esa de explotar a todos Contra estos cabronazos Mierda Mierda Me ha hecho pillar el cuchillo El gilipollas este Asqueroso Malditos enanitos De mierda A ver que vienen las agüitas Agüita con las agüitas Venga Uy Ha salido rápido lo de las aguas Vale Me gusta Venga A ver si pescamos aquí La comidita Letox Perfecto Bueno Bueno Ha sido la rosa A partir de mañana No puedes bajar de 50 Joder En serio Llegas No Llegas En su mierda Es una cruz creo Eso de arriba Nunca me acuerdo bien No No Tiene la Pajarraco Vale Vale Venga Falta la última rarita Ah bueno El pajarraco ese Yo no me acordaba De ese pajarraco Es que no es un Bien Venga Pero Estática Te refieres a bicicleta Estática Uff Yo no soy capaz Vea que el speeding Más o menos Lo que ibas con más gente Y tal Pero no No me va a mi mucho No hay más remedio Está guay No Pero Sobre todo en invierno Que se puede salir Que también Los más enfermos De la bicicleta Te dirán Como no vas a salir Te abrigas bien Y ya está Bueno Yo soy una persona Muy poco friolera Hostia No me jodas Me lo he comido yo mismo No me puedo creer Soy una persona Poco friolera Y Déjate de salir El invierno Con la vida Pues tengo que hacer El jefe Sin que me toque Porque aquí No recuerdo Que haya comida Uy Ese hueso Joder Son tal Aquí no recuerdo Comida por ninguna parte Lo digo que no haya Digo que yo no sé Donde Aquí su puta Como ha tirado Pero habéis visto Que ha tirado Dos huesos seguidísimos Y uno En corta distancia Aquí Es que Como si podéis ser Tan hijo puta En este juego Es que Que pedazo De jefe No 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 me robes Me cago en Dios No eso no es Ni siquiera robar Eso es Ser hijo de puta O sea Me cago en su Puta calavera Digo Que justo Es este Maldito Juego Colega He pasado Sabios Aigo Uy Oh vale para la mano hijo de puta es tío hola el otro saltando ahí de la nada qué maravilla hay muchos trozos sin comida algo me estoy dejando ahí seguro pero bueno, miramos para adelante a ver qué pasa aquí como patina el tío gracias pensé que no te iba a poder dar en toda la tarde ah, vale, que estaba ahí detrás y no se le veía maravilloso venga, hombre que me matan después de haberlo matado como ayer un poco cabronías, sí, pero este es exageradamente cabronías a ver que viene ahora la medusita no me acuerdo la fase de la medusita pero bueno, ahora según la vea mira el corral bueno, por lo menos aquí nos acompaña alguna música ah, tío, qué golpe más estúpido no, tío ostia, macho te vas de golpe no vas a empezar con una mierda de dragón de pared, tío hola maldito juego asqueroso gracias pensé que no me iba a poder matar nunca jamás me he dejado sin disparo secundario, eh es que tócate las pelotas oye, esa me da esa me da esa me da es que no puedes hacer nada, tío si sigue subiendo te da y si no y si bajas no te da tiempo porque el tío este camina que parece a ver retrasado mental, macho ah, quieres saltar y disparar hacia arriba y no puedes porque juegues una basura que te flipas, tío pero ya toca muerte nada más empezar esta fase, tío es acojonante qué puta mierda, chaval esa matriosita aquí me da una de 5 y esto lo cuchillo oh, dios no tengo reser bueno, don silbios no tengo ahora mismo platanito latex bueno, don silbios quiero una parte secreta pero va con trampa después de... creo que había medusas ah, no, emocionamos no sé qué peor pues a ver que la última vez perdí la carne es que casi no te da tiempo mira, 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 mira sí, está! está mal hecho no, pero se le ha dejado tío es que te saca de 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 verdad joder que pasa vas haciendo hitos por ahí hitos kilométricos de cuales son esos es que te iba a decir que vas a conseguir un hito aquí en twitch podría no atraque ni en tus mejores sueños posiblemente esta sea la mejor música junto con la primera fase de este juego porque luego tiene otras buenas también ojo de verdad pero suena un poco raro sobre todo la última tío es cojonuda pero suena un poco casiotone que dice el amigo cobretis hay el hojaldre yo no me acuerdo no quiero y nada pero hay que probar por ese caso robabanía efectivamente este es un robavainas robavainas no 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 tengo que conseguir llegar hasta la medusa sin que me toque a ver si lo consigo okey hijo puto tío como de repente te tiran cortitos para dar Es que cabrón, chaval. Joder, hijo puta. A ver si no me da cristalitos. Tengo que hacer que se bajan para allá. Y nos bajamos los otros también. Vale. No, pero no te subas a la maldita escalera, gilipollis. Joder, tío, lo de las escaleras es que es infernal, colega. Venga, toma por ti. Lo delito es... Lo delito es un poco más para el tema de, insisto, gente con muchos seguidores que tengas ahí mil, dos mil, cinco mil personas en el chat. Entonces, los típicos chavales que quieren demostrarle al que sigue, imagínate Ibai, un tío así y tal. Es que vea, vamos, que sigue desde hace no sé cuánto. Tengo que es un poco más para eso. Aquí, bueno, nos conocemos ya todos. Vale, la he tomado por seguro. Está bonilla, mira, estoy chupando la tetilla, que no parezca. ¿Qué pasa, doctor? Hombre, don Jim Munker. No debería, en teoría debería estar cambiado, debería. Bueno, pero como tú te quedas metido en el canal 24 horas al día, pues seguramente seas tú. Sí, 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 que es un hueso duro, sí, lo sé. Y precisamente llegamos al segundo punto negro de la partida, precisamente. Uy, casi me da el gilipolle es este. Y yo... ¿Lo que es? ¿Ese es el de uno, no? Sí. Uf. Es un hueso duro porque es muy injusto. Más que por difícil, que obviamente lo es también, pero... Pero es por esa injusticia más que por el hecho de que sea difícil per ser. Vale. Este santo es cabrón, pero bueno. Como voy aquí, nos podemos recuperar. Luego, más adelante, hay un pollete, pero luego viene la parte más negra. De la fase. Me salgo por aquí, aguantando de... ¡Ah! ¡Joder! ¡Liegue 4 años! ¡Qué puta bestia! Ahora tiene mal. ¡Que nunca pasa! Ahora... Bien. Creo que si hago esto, vuelve a salir. Pero bueno, me lajó. Muy bien de vida. sí, ahí está, otra vez el pesadillas obsoleto bueno, y llegamos al punto negro a ver qué tal sale venimos a tope de vida, así que de momento vamos bien tiempo de sobra, vale venga, afuera ojaldre ojaldre fuera, bien, perfecto vale, otro ojaldre a ver, me va a dar uff, bueno, gracias piedra que te sigue doble salto no, hostia ese se me había olvidado, chaval, por un momento la segunda, siempre esa segunda, uff, cuesta acordarse pero bueno, todavía tenemos comida para recuperarnos aquí, pero espero no necesitarla, la verdad piedra piedra espadete, quieto, ahí, loco me va a estar rápido ojo venga, venga, venga el estafas, tío el maldito ojo de mierda puta estafa venga, va vamos a por la energía es que los ojos no reaparecen el diablo 3, espera, no ahora te leo porque ahora estoy en un momento muy tenso como si te puede contestar alguien por aquí hay más gente que juega el diablo 3 ahora venga, hambre venga, deja de robarme eso sí que es robada cuando te da una mierda de esas para que la pille sin querer no, 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 no este, cuidado porque, bueno, le va a disparar porque es que a veces te da 100 kilómetros los píos y venga, último salto tanto, saltamos venga, perfecto joder, venga, el jefe a ver qué tal sale a ver qué tal que este jefe el diablo 3 al empezar me sale una frase bajo reencarnaciones restantes de temporada pues no lo sé pero será algún tipo de esto, ¿cómo se llama? ojalá, venga no, 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 no está casi muerto no cagues ahora el matrakator 7000, por favor ah, esto está muertísimo vamos, tío a la puta primera punto negro quitado de encima me imagino doctor, no lo sé no lo puedo saber pero me imagino que si es de temporada será que para cierta misión o cierto objeto que te van a regalar o lo que sea tendrás una cierta reencarnación es decir que igual te dicen te damos unas alas o te damos una mascota o te damos lo que sea una armadura pero si llegas hasta el nivel 60 sin morir o muriendo 5 veces o lo que sea hombre, cobreti qué pasa en este te damos una hostia te mandan a huelva y encima es que parece que tienes ahí como en todos los castlevanias una barra de vida y tal y es mentiras esa barra de vida son cuatro golpes o sea cuatro golpes te matan pero cuatro golpes cualquiera el más mindundi del juego cuatro golpes da igual no ahí le he cagado yo ahí he bajado yo mal pues eso tendrás que mirar en las descripciones de la temporada doctor no lo sé es que no he jugado a Diablo 3 desde hace mucho no sé cómo va la temporada que me sorprende que sea la tercera temporada pero la han reiniciado porque había un cojón de temporadas esta maldita medusa cuando las pelotas vale primera de medusa fácil segunda fácil bien la tercera es la jodida a ver cómo sale a ver si la matamos no pero la hacemos bien vale falta una normal todavía y la doble que es en la siguiente creo medusa doble uff uff no bueno esta parte ya ni me acordaba chaval bueno bueno a ver que pillemos el hacha lo primero hostia no me acordaba de esta parte tío que esto es el infierno absoluto a ver esa hija de Tana 2 fucélagos y de todo venga algo más puede venir por favor podéis disparar algo más un tipo de enemigo más o no verdad es imposible el juego se rompería vale gracias no te preocupes que eso va más adelante luego tienes para hacer pues eso las armas que te dan ciertos poderes pues los puedes intercambiar para que te den cosas que más te interesen a ti o hacerle un agujero dice no en vez de este poder prefiero intercambiarlo y que me dé un agujero extra pues ahora sí no me acordaba de esas putas asquerosas le puedes dar al payasito por favor pues nada mira se ha ido de pantalla toquete la vaina a ver la mongola está de arriba pimba tomado por culo esto no será uno de cinco a ver venga ahí si no te voy a volver a subir venga tiramos fuera bicho fuera bicho fuera no 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 te caigas que si no la liamos pongo que bien eso ha sido la salvación ay que está aquí arriba no la he visto la mongola esa vale aquí vienen más mongolas vamos a saltar para provocar y a ver si de verdad vamos que es destrozo hemos hecho ahí casi sin querer buenas y a alguien no le estoy haciendo caso lo siento estamos en un momento muy crítico vamos a saltar y ya estamos joder me han tocado solo una vez no me lo puedo creer si viene mi amigo estamos muertísimos o me dan una hoja o estoy muertísimo y me extraña que me de una hoja pero bueno por pedir que no sea ¿no? uy lo que he cagado aquí ah bueno si da igual si luego el punto es que cosas me estoy hablando yo mismo no sé por qué estoy haciendo esa estupidez uy casi me caigo he hecho no hostia gracias ah tío es que no puedes no puedes hacer lo que tú quieres tío en este maldito juego gracias comida espejo y bueno hijo de la gran puta vamos a ver qué tal sale esto por cierto cobretti he visto house no tío me empieza a robar el cabrón este de mierda bien hijo puta aló me tiro yo hacia el otro lado sin querer no tío pero por qué no le doy pero por qué no le doy qué mentira de juego chaval pero qué maldita estafa chaval y me choco contra el puto techo tío me cago en mi puta vida tío qué mentira de juego de verdad es que cómo puede ser tan injusto y tan mentiroso chaval joder qué bien hecho está para robar colega increíble te vas a morir gracias juego pensaba que no era inmortal ese tío qué es doctor el veredicto pues hombre más o menos lo que dijiste los actores bastante malos algunos bueno algunos no tan malos pero sobre todo una que para mí hace de andaluza porque tiene un acento horrible o sea habla fatal no que hable mal es horrible o sea es terrorífico ay va no es mal que está aquí el pollo este pero tiene cositas interesantes lo que no me ha gustado nada es el final porque no lo he entendido muy bien si quieren decir que sí o que no se queda ahí como un poco raro una cosa pero tiene cosas muy chulas así en la peli y ojo que hay un avión qué hijo de puta eres tío es que eres más hijo de la gran puta toma cabrón hay un avión en la película pero por qué no le doy es que no lo entiendo tío le dan el maldito látigo la traviesa tío y es una mentira salta no me ha saltado ala tío vete a cagar estaba muerto no me ha es que todo el rato son con robos tío es que no hay otra manera lo tenía matado pero te roba el hijo de puta macho todo el rato esto sí es robar esto lo que me está haciendo aquí el juego constantemente le das con el látigo no le da que puto asco de verdad saltas y no saltas que puta mierda tío que mala sensación de fuego epa a ver este muy broncho dicen además es un avión de los demás pecados dice han habido mierda vete a la mierda puto juego tío es que yo no quería estar ahí cojones se mueve el solo tío no pero como me roba así tío ya estoy muerto tío me han sido llamando por teléfono ahora alguien cojones llama esta soledad se llama puta policía seguro que cojones que cojones no 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 a ver venga lo que no he dicho pero bueno se sabía no tercer punto negro negro negrísimo este no pilles el pollo por si acaso puta eres mentiroso asqueroso tío que puta mentira de juego de verdad ahora ya te hace la trinquiñuela esa de mierda mira es que pero habéis visto que me lo dice dispara chaval y no le doy es que es acojonante tío es acojonante la mentira de juego es acojonante chaval cuántas vidas llevan ya cuatro no sé ni cuántas vidas me ha matado tío hijo de puta tío qué asco qué asco me está dando tío pero es que lo tenía dominado este gilipollas pero te hace lo que le da la gana el puto juego gracias por darle al maldito espejo de mierda e e y Buenas night Hombre, don Snoozer No, no Ya me la he liado Vale Ya se ha vuelto a organizar Venga Pero porque no le da, tío Ha hecho el sonido del latigazo Pero no lo da Porque es una basura de juego, tío Joder, chaval Pero le quieres dar gracias, juego Hostia puta, me va a dar el amigo Bien, gracias por funcionar bien Hostia, ala, ya está muerto Bueno, no, no está muerto Porque el juego es una basura Y no le doy Que no le doy, que no le doy Es que no le da, es que no le da, tío Es acojonante, que basura de juego, tío Este enemigo es una mierda Hostia, que basura, por favor Que puto injusto, tío Como me duele, tío Las putas injusticias Venga, la muerte Bueno, esta primera parte También es casi punto negro Eso puede decir A ver si hacemos que ese esqueletito Deje de hacer el bobo Y se pone la parte de atrás Vale, gracias Bueno, ahora sale la bestia esta Que siempre se me olvidaba Y ahora ya no se me olvida Y me va a dar Uy, el huesecillo de los estímulos de arriba A ver, el boboloncho este Despacio Mira, pregúntale Que no sé si lo sabrá Doctor, pregúntale a A Snoufer A ver si él sabe Si está un poco más enterado De las temporadas De ahora Ahora es cuando el doctor no está Si, a Snoufer le gusta mucho El Diablo 3 Ya, pero ha salido El Snoufer de la Genesis Mania No, eso no es nuevo Lo que pasa es que no has visto Todas tus frases Que tiene grabadas Matrakin Pero eso de nuevo No tiene nada Esa es tu página O sea, tu página Digo yo ahora Tu hoja de registro Ahí Para que la gente O sea, tu página Trampita Aquí creo que no te da Uff, este me lo ha jugado demasiado Vale, igual que yo Snoufer Yo cuando jugaba Tampoco había reencarnaciones De esas Eso tiene que ser algo De la temporada Seguro Tendrás que leer A ver que hay En la temporada Nuevo Y ver que es Reencarnación Reencarnación Con estos tíos Puedes hacer puntos infinitos Maravilloso Bueno, y ahora viene mi amigo Frankie Arriba voy a dar un doble Supongo que habrá salido ¿No? Sí Suenan cosas Ahí está No, no me lo puedo creer Tío Tiene que estar ya más muerto Aquí la hostia Me ha tenido que dar un golpe El tonto Dura 25 millones de golpes Esto El maldito Frankie Ahí estáis ¿Me podéis dejar un poco de margen Para bajar? Gracias Venga Vamos allá No sé ni qué toca ahora Tío Uy Esta parte vale Aquí viene la muerte Y nos mataron por tiempo La última vez Ahí arriba hay comida Me pueden dar un golpe Como mucho De tiempo Vamos a ocular Ok ¿Qué pasa ahí que no le doy al botón? Venga, a por la muerte, a por la muerte, a por la muerte, a ver si arreglamos la pared de una maldita vez, gentuza, bien, bien, me da un montón de mierdas estas. Me podrían dar un por tres, ya sería la hostia. Una medusita de estas, ¿verdad? ¿Me podría dar una medusita de estas dar un por tres, por favor? A ver si me da algunas candelabras un por tres. No. Pues me la voy a jugar, porque la medusita esta me dé... Un por tres, venga, hombre. No me lo puedo creer, tío. ¡Oh, no me des un corazón, hombre! ¡No, no me quiero un corazón! A ver, a ver si me la tengo que jugar así. A ver aquí si hay suerte... ¡Nah! ¡Qué asco! ¡Un lindy! Quiero que le haga el propio Doki, ¿eh, lindy? Tú prometiste una cosa, Sloucer, que cuidado, ¿eh? Fue una promesa un poco caliente, ¿eh? Me parece a mí. No, no, no. Es que no me va a dar tiempo, tío. Vas, vas, vas. Hostia. Voy a liar por el tiempo otra vez. Ya verás. Por imbécil me va a pasar. ¡Vamos! ¡Vamos! No puede ser, hombre. No puede ser. No puede ser. No, 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 no. ¡Uh! No puede ser. Me quedaba un toque, tío. ¡Ah! ¿Cómo me ha hecho sufrir? La del pato, sí. La del pato. Es emocionante. Me encanta eso. Pues fase final. Cinco vidas, chavales. Esto huele bien, ¿eh? Voy a pescar esto. Sí, voy a pescar esto. Porque estoy muy acostumbrado a hacerlo con esto. ¡Uy, qué bien, mira! ¡Uy! Digo, aunque no me da tiempo enviarlo. Y me como el... El ballestazo. Por idiota. La del pulgo, ya te digo. Yo lo que tengo es ya hambre otra vez. Sí, ve que he comido un montón. Ya venga, ya hambre. ¿Por qué me engañas? No, sí, me gusta esto. ¿Por qué? ¿Lo voy a cambiar ahora? Voy a cambiar esto aquí. Me gusta. No pasa nada. Y luego lo voy a cambiar otra vez. Pero vamos bien, vamos bien. Venga. Venga. Lord Magus. Bienvenido. Tenemos un nuevo Matrakin. Pero no es Matrakin. Este ya directamente es Lord. Así que... Respeto, ¿eh? Con él, chavales. Bueno, parte de fuego. Puntito negro otra vez. El cuarto o el quinto punto negro ya del sexto. Ya no sé cuánto van. Verdad, tío. Justo ha disparado el cabo. No sé, es que no es. Vamos, cae. Maldita lámpara. Bien, me dejo golpear y pasamos a pelo. ¡Uf! Punto negro fuera. Ah, pues esto da igual. Sí. Voy a coger el reloj. Esto da igual. Vamos a pillar el peluco. Este lo pasamos por debajo. Mejor dicho, nos pasa él por encima. Este imbécil nos va a reventar. Bien, no. No nos reventa. Y aquí pillamos el peluquito latex. Salto asqueroso. Y nos agachamos. Y me da. Venga ya, tío. Que estafa eres. Maldito juego de mierda. Venga, pasado el punto negro número 254. Bueno, aquí me van a matar 100%, pero ya estoy al otro lado del puente. Es maravilla, ¿eh? Cera. Cera fuera. Le estoy dando el tiempo y no me hace ni caso, tío. Ahora, la decimoctava vez que le he dado el puto tiempo. Ha disparado el tiempo, macho. No. Venga. No, he terminado las bolas teledirigidas. Estaba ya pasado esto, tío. Qué asco de juego, tío. Es que, ¿qué se dijo? Puta. Bueno, esa vida era previsible. Tomo. ¿Cuánta vamos con esa vida fuera? Tera. Tera. DCD. Se convierte en asquerosa. ¡Epa! Pero no quería que saliera ese otro. Tera. Vale. Esta me va a joder la vida. Bien, gracias. Venga, fuera. Venga. ¿Qué queda, tío? No me acuerdo qué queda. ¿Qué queda aquí? Hostia, esto no me acuerdo de nada. Pero, ¿cómo no me puedo acordar? Hola, chaval. Me había olvidado. Creo que es el pasillo final y ya está. Hostia, pero... No me acuerdo de nada. De cómo lo hacía ni nada, chaval. No me acuerdo de nada. Tres cuchillas, tío. No, no, Pantera. Ah, tío, es que no se ve, tío. ¿Cómo se puede ser tan cerdo de hacer un personaje que no... Un enemigo que no se ve en el suelo, tío? Es que... Es que... Hay que ser hijo de puta hasta arrabiar, tío. Ah, y al final me da la maldita Pantera otra vez. Joder. Ah, estoy a toque muerte, tío. Vas toda la puta partida a toque muerte, tío. Qué asco. Un toque tonto, pues te revienta. Pues me van a joder la partida aquí, eh. No me deis el látigo bueno, por si acaso, eh. No voy a ser que pueda hacer algo y me pueda pasar el juego, eh. O no, no, no. No es necesario, yo creo. Hijo. Puta, tío. ¿Queréis dejar de tirar cuchillos a casco porro? ¡Ah, Pantera! ¡Me he dado la vuelta! De verdad que juro yo le he dado el mando para atrás. Pero puedo matar a alguien. Mira la puta hoja me daban ahí. Eso hubiera sido la partida. Hostia. Gracias por darme el látigo, eh. Gracias. Muchas gracias. Pensaba que ya no hacía falta en este juego para nada. ¡Ah! ¡Qué rabia de enemigos! ¡Ah, la Pantera! ¡Ah! ¡La Pantera, tío! No pasarte un juego por una Pantera, tío. ¡Qué cojones, eh! ¿Me vas a dejar que te pueda matar? No, ¿verdad? Vale. Creo que no. Vamos a revocar a la otra Pantera mientras tanto. Vale. No, no puedes hacer nada porque estás en la maldita escalera y en la escalera no puedes hacer nada. Hostia, tío. Qué asco de juego, de verdad. Está subiendo la escalera y es imposible hacer nada. ¿Puedes saltar, por favor, juego? ¡Ah, tío! ¡Venga, hombre! Es que me hice un puto salto de mierda. Complica, eh. Es que qué asco de juego. Qué mal hecho está, por favor. A ver qué pasa aquí. Bueno, vámonos, vámonos. Pero bueno, ahora vienen las pitiquis estas. Claro, aquí lo que hice... ¡Mierda! Aquí lo que hice es que me va a tocar los cojones nada más empezar. Es esto, es lo que hice. ¡No, pero deja de robarme, por favor! ¡Mierda! ¡Otra vez me quiere robar! ¡Deja de robarme, hijo de puta! ¡Hostia! Salen de fuera de pantalla, tío. ¡Qué mentira! ¡Hostia, tío! De verdad, eh. Me está poniendo... ¡Hostia, tío! Me está poniendo de mis nervios, tío. ¡Qué puto juego de basura! ¡Qué parte más injusta, por favor! ¡Venga, la maldita pantera de mierda! ¡Por fones! ¡Hostia! Al menos tengo dos putos toques. ¡Joder, chaval! ¡Qué asco de juego! ¡Qué personaje más torpe de mierda! Quieres hacer una cosa y te hace siempre lo contrario. ¡Dale, le estoy dando! ¡Gracias! El pantera, sí. ¡No, tío! ¡No, no, 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 no! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Uf! ¡Hija de puta! ¡Te jodes! ¡Hostia, que se me acaba el tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Venga! Tengo una oportunidad para matar a Drácula. Porque, obviamente, esta primera oportunidad es de un toque. ¡No, pero el juego es súper generoso! ¡Te va a dar energía aquí para recargarte! ¡Una polla como una olla te va a dar! ¡Ah, tío! Y vamos a hacer la snowferada. Podrían dar una vidita más por puntos, ¿verdad? El juego podría ser así de generoso. No de tener que jugármela todo a una, tío. Me cago en su puta calavera. No, es el único Kaiselvenia que no tiene secretito en esta zona. ¡Qué pollo, Paul! ¿Dónde ves tú un pollo? Me encantaría saber dónde ponle un pollo. Venga, vamos a hacer una más. ¡Ya está! ¡Ah, el saquito de dinero de Paul un pollo! ¡Buena, Ruth! Nunca jamás habrás visto un Kaiselvenia... Bueno, no diré nunca jamás, porque igual hay una excepción por ahí. Que de un candelabro salga... Salga pollo. El pollo siempre está escondido en la pared o en sitios, pero nunca en un candelabro. Eso es un saquito de dinero dorado. ¡Uy, uy, 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 uy! Llego tarde. ¡Uf! Casi me he matado. ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Oh, he saltado tardísimo! ¡Buah, chaval! ¡Uf! ¡He saltado tardísimo! ¡Presto que es más, eh! un toque más y a ver qué pasa a ver qué pasa a ver si sale a la primera o a la segunda y tampoco puede que no salga me va a encerrar me va a encerrar que lástima le he quedado muy poquito esto, mira ese es un saco de dinero me da 100 puntitos me mataron por cierto por ayer una vida no sé si fue ayer creo que bueno, es igual una vida al estilo al estilo castilla sí, pero tampoco puedo pillar demasiados que hay tiempo me mataron una vida al estilo castilla maté a la muerte y me mataron por tiempo uy, de 3 me la juego mierda más en este tarda mucho más todavía se maté a la muerte y creo que hizo un clip el señor Gorgos creo que había tiempo 8 todavía o sea que quedaba un montón de tiempo ah, no fuiste tú Kent pues entonces sería el señor entonces sería el señor el romper mi maquino debe ser por eso mira, una más una más venga vamos a desnacear un poco más romper o Ciarbi uno de esos dos sí, me imagino nadie puede ser que Ciarbi fuera pero no sé venga, vamos allá chavales a ver qué pasa última oportunidad bueno, última y única ya uff uy, he saltado tardísimo casi de lío cuatro toques tres dos uno a ver qué tal sale esto ahora no, tira muy pronto sí venga, hombre me he cubierto con las culpes el puto fuego venga, hombre qué maldita estafa tío qué maldita estafa muérete, muérete muérete hijo de puta hostia por fin pues no ha costado tanto al final el hijo de la grama mira manda una vida extra ahora los cabrones por puntos me da una vida extra no me jodas tío no me digas que se ha petado el juego ahora que se ha ido o eso o eso pasó también la otra vez y no me di cuenta no ha costado tanto como parecía realmente pero el sufrimiento ha sido puf demasiado nada es no hacer confiaba ¿qué pasa jovellanos? sería el romer me imagino pero es que estuve tantas horas despierto y hablando con tanta gente bastante que me acuerdo de las cosas que me dijeron pero se me mezcla las personas que me lo dijeron tengo que ver un vídeo de la maratón concreto un punto concreto el gachemal ¿cuál es el gachemal? no lo reconozco el gachemal no lo reconozco con él es como que pero al fin la será a un lado ¿pero qué dice el gachemal? ah lo del comando g vale lo jugo ciervi esto lo atribuí a ti sí sí claro claramente no lo reconozco